El World Showcase es el único lugar donde puedas recorrer el mundo en un solo día. Con 11 países diferentes podrás conocer su cultura, tradiciones y gastronomía. Acompáñame mientras les doy un recorrido de los distintos países. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno aventureros, aquí termina nuestro video Si les gustó, dejen un like y suscríbanse al canal Todas las dudas que tengan, déjenme en los comentarios Y nos vemos en la siguiente aventura Gracias por ver el video